Mi nombre es Yulia Martínez Cutiño de la provincia de las Tunas. Arribé a este hermano país el 30 de junio del 2021. Me encuentro en el estado de Portuguesa, en el municipio de Guanares. Trabajo en el CDI El Progreso. Mi perfil es laboratorio clínico con un activismo en estadística. Participé en Zona Roja. Fui a nivelar al CA. Luego me incorporé a la estadística, donde estuve 7 meses como estadística de mi CDI por falta de estadísticos en la misión. Luego me incorporé a mi laboratorio, donde me encuentro hasta el día de hoy. Desempeñándome como responsable del laboratorio. Todo el trabajo ha sido satisfactorio, sin problemas. Luego volví hace un mes a desempeñarme como estadística. Y luego de que se incorporara a la estadística, volví a retomar mi trabajo como laboratorio, donde me encuentro hasta el día de hoy dispuesta a cumplir con las tareas que se me asignen, ya sea como estadística o a nivelar en cualquier CDI en el que haga falta. Y pienso terminar mi misión satisfactoriamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!